Música Brilé como encendida, oye de viento linda y fatal de vías, y en el fragor del champán lo que reía, por no llorar. Ven a medio encontrarte, pues al mirarte, yo brillaba tus ojos, con un eléctricor para tus sueños ojos, que tanto amoré. Esta noche, amigo mío, el alcohol nos han regalado, que me importa que se ríe, y nos ame a los mareados. Cada cual tiene sus penas, y nosotros las tenemos. En la noche, miraremos porque ya, y nos volveremos a vernos. Música 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 y ah 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 Y nosotras los tenemos Esta noche me veremos Porque ya no volveremos A vernos más Hoy vas a entrar en mi pasado En el pasado de mi vida En esta cosa que lleva mi alma herida Amor, besado, dolor Hoy vas a entrar en mi pasado Hoy vas a entrar en mi pasado Que grande ha sido nuestro amor Y si te marco Mira lo que creo Que grande ha sido nuestro amor Gracias por ver el video